La primera vez que el pueblo dominicano pudo ver la victoria por dentro fue hace 31 años, cuando nuestras cámaras pudieron hacerlo. Fue para mí desgarrador lo que vi en ese sitio. Era impresionante. Quedó marcado por mucho tiempo en mi alma y en mi corazón las miserias humanas que yo pude presenciar y a través de eso transmitir a todos ustedes. Luego de ese primer encuentro con la victoria, tuve otros encuentros donde pude entrar hasta la más temida de todas las cárceles dentro de la victoria, la famosa llamada Alaska. Y ahí nuevamente resurgió en mí ese pesar, esa impotencia de ver un sistema carcelario totalmente fracasado. Un sistema que no reinsertaba a los individuos a la sociedad, sino que anexaba a los individuos a un verdadero infierno. Luego vino el nuevo sistema penitenciario, se hicieron algunos acomodos en otras cárceles, en Najayo, etc. Pero la victoria nunca pudo ser tocada. Ahora la Procuraduría General de la República anuncia un proyecto novedoso para la nueva victoria. Y vamos a hablar en exclusiva con el Procurador para que nos diga ese tema todo lo que pueda. Que nos desarrolle su idea, su concepto y que tendrá esa nueva victoria para que las personas puedan realmente tener la dignidad necesaria para poder cumplir con su pena o su condena. Pero antes vamos a ver los trabajos realizados para que puedan comparar lo que era y luego que hablemos con el Procurador lo que va a ser esta nueva cárcel. Vamos a verlo. La Penitenciaría Nacional de la Victoria fue inaugurada el 16 de agosto de 1952 como una manera de la dictadura de Rafael Trujillo demostrar ante organismos internacionales un aparente respeto y un cambio de políticas en materia de derechos humanos. Su actual arquitectura es una obra del ingeniero contratista Rafael Bonelli y construirla representó en la época una inversión estatal de 915 mil pesos. Con el tiempo y luego de derrocado el régimen, esta cárcel no era más que un infierno en la tierra y ciertamente entendemos por qué. Fuimos el primer medio de comunicación en revelar el interior de esta penitenciaría hace 31 años, específicamente en 1988, su condición de podredumbre, hacinamiento, miseria, depravación y corrupción. No se me meten los míos, patrón, cariunplice igual que yo. No se me meten los míos, patrón, cariunplice igual que yo. Nada que yo le diga con las palabras son suficientes para poder expresar lo que uno siente cuando entra aquí a la victoria. Este sitio es totalmente deprimente. Uno encuentra casos como el joven inválido que está totalmente desnudo, que grita, que hace sus necesidades ahí mismo, que nadie lo atiende. Aquí en la victoria fue que recibió una apuñalada por detrás, por la espalda y lo ha convertido en un ser totalmente inválido. Desde ese caso hasta otros casos que son espeluznantes, son deprimentes, está llena esta cárcel, la victoria, que parece ser que no es una cárcel de hombres, sino una cárcel de animales. Después, en 1996, hicimos otro trabajo. En ese entonces, un preso de la cárcel de la Victoria se comunicó con el programa para denunciar el constante robo en el presupuesto destinado al Departamento de Cocina y Alimentos por parte de los alcaides. Comprobamos que la despensa estaba vacía. Del comedor no tengo palabras, los gritos de desesperación de los presos lo dice todo. Entramos al recinto donde se encuentran los presos. En esta oportunidad vamos al pabellón donde el hacinamiento, la porquería, el mal olor, la suciedad, llegan a los límites humanos para bajar al límite de pocilgas. Y no solo eso, la cocina con poca condición higiénica, un piso de tierra con granos de arroz podridos, era solamente la antesala de lo que allí vivimos, que en varias ocasiones nos provocaron náuseas. Recordemos que los pabellones para celdas estaban dispuestos en un octágono. Visitamos en ese entonces el pabellón Alaska, uno de los más conocidos y temidos. Allí hay unos 1.500 presos, no hay pisos, ni luz suficiente, da la sensación que uno entra a una cueva. Si sienten alguna luz, es la luz de la cámara con baterías. Los hombres y el mal olor se confunden. Por aquí, donde estamos caminando, los presos duermen y hacen sus necesidades. Según nos dicen, han sabido pasar varios días sin comer por falta de luz, ya que las estufas son eléctricas y no hay forma de cocinar. Con poca ventilación, mucho calor y mal olor, todos desean hablar de sus casos. Los pozos écticos están dentro de los pabellones, y cuando se inundan, la materia fecal pasa por encima de los presos que están durmiendo. Nadie puede saber lo que es esto si no va en persona, ya que las imágenes de la televisión dulcifican este infierno. La creación de un mercado dentro del recinto, donde los militares eran dueños de puntos de cualquier cosa, desde un colmado hasta las drogas. Tras estos reportajes, continuamos reseñando esta realidad. Los dos más recientes fueron en el 2017, cuando denunciamos que desde este recinto, los presos exhibían alcohol, drogas, dinero y sexo en las redes sociales. Inclusive, habían cometido delitos electrónicos desde allí. Los niveles de corrupción que operan a lo interno de estos espacios es una cosa alarmante. Ha llamado la atención, nada, todo lo que tiene que ver con tráfico de droga ahí adentro, con tráfico de bebidas, con tráfico de cuantas cosas, de armas. El último reportaje fue sobre el cobro de los famosos peajes por los agentes policiales y militares, quienes exigían el dinero a familiares o amigos de los presos para permitirles la entrada. Igualmente, se denunció que a los presos les alquilaban las camas y los celulares, así como que también tenían que comprar carbón para cocinar. Todo en pleno conocimiento de las autoridades. Aquellos que debían mantener el orden son los primeros en ser corruptos y en mantener un negocio totalmente deplorable. Por eso no extraña la alta tasa de reincidencia y la condición de ilegalidad que allí se vive. En innumerables ocasiones se confirmó que un proyecto cuya misión era evidenciar una mejor condición de derechos humanos había fracasado de la forma más deprimente. El hacinamiento, la inmundicia, la insalubridad y la delincuencia evitaban que estos presos pudieran reinsertarse en la sociedad de forma exitosa. Bueno, luego de haber hecho esta revisión del pasado y de cómo era la victoria, con imágenes que ahora tal vez usted vio por primera vez, vamos a la entrevista con el Procurador General de la República y el proyecto de la nueva victoria. Luego de 67 años, la Procuraduría General de la República dejó iniciados ese pasado martes 19 de febrero los trabajos de construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación La Nueva Victoria en Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, el cual tendrá la capacidad para albergar 8.788 reclusos. De este ambicioso proyecto nos cuenta el Procurador General de la República. Todos sabíamos por décadas que eso era una deuda que tenía el país con el sistema penitenciario y todo obra para bien. Nos pusimos en proyecto esa cárcel, terminar con ella, hacer una cárcel real, un centro penitenciario dirigido a la rehabilitación y así como también los otros en el país. Pues no dirá que milagrosamente, dirá que las cosas malas siempre hay que buscar que se conviertan en cosas buenas. Obtuvimos los fondos, gracias al caso Odebrecht, hicimos una planificación estratégica para acabar con todo el hacinamiento que componía cerca de 12.000 posiciones de internos que hoy en día están en un hacinamiento y en condiciones infrahumanas para poder tener un sistema penitenciario, incluyendo la Victoria, que vaya dirigido hacia la reinserción. Aquí está el plano del proyecto, a donde se pretende trasladar los casi 9.000 reclusos de la Victoria en un espacio que era apenas condicionado para 1.200 personas. ¿Qué incluirá? Primero, un tratamiento penitenciario hacia la rehabilitación individualizado. Desde que llega una persona a esa nueva Victoria, se le toman los datos biométricos para saber dentro de ese gran complejo dónde está en cada momento. Con eso terminamos con el que no aparece, con el dónde está, o también el tema de la identidad. ¿Entrará el nuevo sistema, me imagino? Sí, ya ahí entra. Sí, desde luego es un nuevo sistema, pero además reformado y actualizado, fortalecido, porque el nuevo sistema que ha dado muy buenos resultados, tiene ya 10 o 11 años, entonces sus protocolos los estamos revisando para ponerlo acorde a la actualidad y a los tratamientos penitenciarios de este momento. Luego de eso, el interno es llevado a unas celdas de observación, donde se le explica cuáles son las reglas de juego en este lugar, los horarios, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y cuáles son también las consecuencias, porque hay régimen disciplinario dentro del complejo. Luego pasas a las celdas ordinarias. Este complejo, que se levanta sobre un terreno de 6,407 metros cuadrados, dispondrá de celdas de alojamiento, celdas conyugales, celdas especiales y celdas de observación, así como celdas de reflexión y de máxima seguridad. Cuatro comedores, edificios de acceso y registro, edificio administrativo, gimnasio exterior, lavandería, play de softball, cancha de baloncesto y economatos. Algo importante es que tendrá salas de audiencias que permitirán realizar los procesos judiciales y garantizar la presencia de los internos en los tribunales en procesos abreviados y especiales. Va a haber programas donde ellos van a recibir educación. Ojo, y hago una pausa, esto no es un privilegio, esto es la constitución de la República Dominicana que nos ordena a que así sea, que los privados de libertad deben de contar con un tratamiento reorientado hacia la reinserción y también con salud. Entonces, van a recibir educación básica, educación media, educación superior, todo esto en la mano de los ministerios de educación, educación superior, educación técnica con la colaboración del Infotep, de manera tal que se preparen. A esto se suma la creación de espacios para que industrias puedan instalarse allí y los internos que hayan cumplido con el régimen disciplinario en horarios limitados puedan trabajar y generar beneficios para sus respectivas familias. También tendrías la oportunidad de cultivar allí. Va a haber invernaderos, va a haber espacio para hacer la agricultura. Hay una laguna natural que también va a ser explotada para cultivar peces. De esa forma ellos pueden ingerir las proteínas y una dieta balanceada que les permita mantener en salud. Y si hay un exceso, poder incluso comercializar para costear sus propias labores y su propia estadía. El proyecto, cuya finalización está prevista para el primer trimestre del año 2020, vendrá a revolucionar el sistema penitenciario nacional. ¿Cómo lo van a sostener? Porque el problema es que comienzan bien, pero después ya no hay recursos, ya se acaba el dinero para la comida, el dinero para esto. Siempre se necesitarán recursos, pero primero, mirando a futuro porque permite una ampliación, todos los techos han sido diseñados para colocar paneles solares y de esa forma la electricidad que se consuma esté allí mismo. Sistema de reciclaje, porque hablamos de un recinto que aún sea grande y esté dividido, son 8.500 personas, más cerca de 900.000 empleados, los agentes de seguridad y junto al personal administrativo. Entonces hay todo un sistema de reciclaje instalado allí, plantas de tratamiento. Es decir, hay todo, es todo un proyecto pensado en el hoy, pero también pensando en el mañana. El proyecto fue diseñado tomando en cuenta las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, llamadas también reglas de Nelson Mandela. El interno cuando sale y va a salir, va a salir en algún momento, aquí no hay ni pena de muerte, ni cadena perpetua, entonces la gran mayoría va a salir. Y cuando esa persona salga, nosotros no queremos, los que estamos afuera, que tengamos un criminal al lado y que una persona que entró mal salga peor, que entraste hombre y sale un peor hombre. Entonces eso hay que solucionarlo y esto es una solución a ese problema. Este proyecto es uno de los más trascendentes y ambiciosos del sistema penitenciario nacional debido a su impacto social y humano. Es un gran avance que las autoridades tengan la voluntad de cambiar la realidad que se vive en la Victoria y en otras cárceles del país y que ya estén dando pasos concretos en ese sentido. No obstante, es nuestro deseo que la nueva Victoria sea mantenida en este esplendor de los planos, una vez concluida y no se convierta otra vez en una nueva derrota.